Blanca Soto, protagonista de No te Puedes Esconder. No sé si nos puedes contar algo de tu personaje, que es muy misterioso por lo visto. Mira, ah, perfecto, me gusta, gracias, me gusta más. Mi personaje se llama Mónica Saldaña. Esto es una doctora, una mujer en México que es, yo la llamo así, una mujer ordinaria haciendo cosas extraordinarias. ¿Sabes? Las circunstancias la han llevado a cambiar su vida, a cambiar su país, a cambiar completamente todo lo que es ella, por el amor de su hija y por sacarla de un país donde está sufriendo ciertas cosas, verdades ocultas que ya verán y van a ir descubriendo durante el largo de la serie. Pues cambia de país, cambia de todo y le suceden cosas, el destino le pone gente y cosas que la van a ayudar a empujar a lo más de sus límites. Eso es lo más importante para mí, el empowerment de la mujer, que no importa qué, que logre salir adelante. A ver, imagínate una mujer que tuvo una hija muy joven, que no pudo terminar la carrera por tener a la hija joven, en su caso joven, termina en divorcio y a pesar de todo terminó su carrera a base de lucha, de trabajo. Cuando lo logra, le suceden esas cosas que tiene que oír y ahora tienes que empezar de cero. Ahora eres una enfermera, vas poco a poco, tienes que empezar a volver a estudiar para volver a llegar a ese punto, a ese nivel, sin que se descubra porque estás en una protección a testigos en otro país diferente, el acoplarte a una cultura diferente, el entender y que te vuelvan a suceder cosas porque el pasado la alcanza y al pasado encontrarla, ella no se puede esconder. Entonces, es algo muy maravilloso, es muy motivante. Creo que cualquier mujer se puede identificar porque no es una superhéroe, no es una película de acción para ella, es una mujer normal, ama de casa, que le sucede esto, entonces tiene que reaccionar a la vida de lo que está pasando. ¿Cómo ha sido trabajar en España, venirte desde allí y trabajar aquí con el equipo español? Mira, yo he trabajado mucho en España cuando era jovencilla, o sea, hace un par de años. Yo modelé aquí, estuve en Barcelona modelando, yo empecé como modelo hace muchos años y cuando empecé a actuar, mi primer película se hizo aquí en Vitoria y era yo una princesa vasca, tenía que hablar euskera y era como una comedia romántica. Estuvimos aquí en Vitoria, grabamos en la Casa del Cordón, en una cápsula del siglo XIII donde mi personaje hablaba en euskera, se llamaba Regresa, Ascomaitesaitut, se llamaba la película. ¿Y sabes euskera desde entonces? Un poquito yo creo, no es cierto, algunas frases, como llego y siempre digo es que ricasco, Caixo a todos, no sé, Agur, cosas pequeñas, sobre todo tuve un coach maravilloso, Javier Tolosa que es un chico de Irún, que es un actor muy querido de todos ustedes que ha trabajado también con Isla, que era mi coach y el personaje de comedia de la película. Trabajé con un elenco maravilloso, Jaime Camil, que ahora es un gran actor muy reconocido en los Estados Unidos, que ha hecho también novelas en México. Y bueno, fue un elenco muy lindo aquí en España, entonces para mí es cerrar un ciclo y comenzar otro aquí mismo. España ha sido como algo, un centro importante para mí. Me decía ahorita Iván y Eduardo, es que tú tienes algo con España, siempre regresas y haces cosas lindas. Y afortunadamente, como todo ha sido un éxito anteriormente, Dios quiera que todo nos salga igual aquí. Vais a tener un gran público porque Telemundo tiene millones y millones de público potencial y luego además pasáis a Netflix. ¿Esto impone estos públicos tan masivos? Mira, está muy padre, decimos nosotros muy guay, muy increíble el balance entre lo digital y la televisión. Yo he hecho las dos cosas, he hecho cine, he hecho teatro, pero ahora que se maneja la parte de los milenios, la parte digital que todo el mundo ve o la parte televisiva, es muy diferente el público, pero a la vez es igual. Cuando tienes una buena historia, un buen melodrama, un buen trabajo actoral, grandes directores, yo creo que puede funcionar en los dos lados. Eso es lo que estamos apostando. Que la gente que le gusta ver 125 capítulos, un formato de telenovela en casa, pueda sentarse a ver también 10 capítulos seguidos. Creo que puede funcionar, eso es lo que queremos hacer, mezclar la parte del talento de los actores y llevarlos a... ahora sí que es una aventura más rápida, ¿si me entiendes? Igual, como verás en Estados Unidos, si sacan una serie de 10 capítulos al aire, sacan uno cada semana. Eso no, yo ahí sí me vuelvo loca. Yo creo que es increíble que aquí sean todos los días porque en dos semanas listo, lo tienes. Y Netflix, Telemundo tiene un gran trabajo con Netflix, se lo han hecho. Yo mis series, yo hice anteriormente varios trabajos con ellos, pero Señor Acero fue una serie muy importante para Telemundo y para mí, que ese televisivo también está en Netflix. Entonces, tengo muchas cosas que en común ya hemos trabajado. Es muy interesante la parte de plataforma digital y la parte televisiva. Y pues ojalá funcione porque es una gran mezcla para España y México trabajando juntos. Abriría muchos caminos para todos los productores, bueno, frente y tras de cámaras, para que podamos seguir realizando proyectos que nos funcionen a los dos países. Oye, pero es que a mí me ha llamado mucho la atención que en Telemundo los emiten de lunes a viernes los episodios. O sea, si son 10 episodios, en dos semanas se acaba. Se acaba. Pero esto no es una pena porque con todo lo que trabajáis de repente, boom, se pasa súper rápido. Claro, pero al contrario, lo increíble sería que eso es lo que yo quiero cuando la gente termine y diga ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¿Sabes? Que quieran ver más. Ya sea si están viendo Netflix, que la acaben y que digan ¿cuándo sale la segunda temporada? Igual en televisión. Yo creo que es lindo que se vaya, pero sí, bueno, muchísimo. Yo llevo un año y medio en este proyecto desde que se me presentó. Me dijeron ¿quieres producir con nosotros? Dije listo, porque llevo tres años fuera de televisión, pero detrás de cámaras he estado produciendo. Tengo dos proyectos que estoy ya trabajando en ellos, donde no aparezco, pero ahí estoy todo el tiempo. Y cuando se me presenta ese proyecto, el elenco, dije chicos, estoy adentro. Y a nivel actoral, cuentan conmigo al 100%. Entonces, creo que va a funcionar. ¿Cómo has ido a trabajar con actores que en España son súper reconocidos, como Maribel Verdú, Eduardo Noriega, ah bueno, en España y fuera de España, Iván Sánchez, ¿cómo has ido a trabajar con ellos? Mira, te digo que como actriz, a lo largo de los años siempre hemos visto el trabajo a nivel mundial de Maribel y de Eduardo. Y yo estaba igual que mi jefe, Marco Santana, cuando a mí me dijeron que logramos a Maribel y Eduardo, fue wow, como la actriz. Y como productora, es un gran logro. Yo he hecho cosas muy lindas, pero tengo un elenco del que me siento orgullosa. Siempre digo mis niños y los concientos me dicen mis niños. Y yo, bueno, son mis niños, son mis actores, ¿no? Entonces, me hace muy feliz, es un gran placer. Actualmente he aprendido de ellos, les he aportado lo que yo sé o el cariño que les puedo tener a un set de filmación. Y creo que hemos hecho una buena mancuerna. Ellos han acostumbrado a mi acento, yo al de ellos, y juntos hemos respetado eso y lo hemos amado y lo hemos aceptado. Ha sido maravilloso. Muy bien, bueno, pues muchísima suerte con el estreno de No te puedes esconder. Estaremos atentos y ojalá haya más temporadas, ¿no? Ojalá que sí, eso ya depende de ustedes. ¿Se los quiere? A ver, no. ¡Mussus! ¡Ah!